Tomás Fineski, segunda victoria del año por un momento conductivo realmente muy bueno después del debut en el TC2000 con dos podios y esta victoria en la siguiente del Turismo Pista realmente un momento brillante en tu carrera. Bueno, gracias Maxi, la verdad que sí, estamos pasando un buen momento, hay que aprovecharlo. Hoy me di el lujo de ganar en Buenos Aires con toda mi gente, tenía unas ganas bárbaras, la verdad si me preguntabas qué era lo que más quería, era esto, poder festejar con todos ellos. Tomi, ¿dónde estuvo la clave para hacer la gran largada que hiciste? Ayer en la serie ya habíamos tenido una gran largada, antes de irme a dormir miré la cámara, a ver cómo había sido, hoy lo repetí, pude manotear rápido el segundo puesto y después de hacer una linda mayor con Mauro Salvi, que nos respetamos muy bien toda la segunda parte del circuito y creo que esa fue la clave de la victoria. ¿Dónde estuvo también la forma de correr esta carrera? Porque tuviste que ser muy pensante para definir las mañuelas y también aguantar la presión. Sí, ayer después de la serie hicimos algunos cambios pensando en el ritmo, creo que fueron positivos y nos salió bien. En las últimas vueltas se me vino Joaquín, pero yo tenía algo de resto, así que lo eché, tiré todo y bueno, lo pude mantener atrás. Gracias, ahora a pensar en buenos puntos para lo que viene porque se ha sumado en grande y uno se prende en el campeonato. Sí, se sumó en grande, le contamos a Salvi en la punta del campeonato, vienen dos fechas claves con puntaje y medio, así que vamos a laburar fuerte. Tomás, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la temporada. Bueno, vale, muchas gracias, agradecerle a todo el equipo de Brincasa, a Guerini por los motores, a Tito Ferronés en los alburadores, a todos los sponsors, a todos, a todos, muchas gracias.